Bajan de la Sierra Para la quebrada Y si lavan ropa Queda muy blanquita Su agua es cristalina Es una espinita Bajan de la Sierra Ya de madrugada Vaquero cantando Para la quebrada A mi me conocen Desde la alborada En noches de luna Que fui con mi amada Bajan de la Sierra Ya de madrugada Vaquero cantando Para la quebrada La traje mi burro Muy engalanada Reviendo su agüita Se quedó encantada Bajan de la Sierra Ya de madrugada Vaquero cantando Para la quebrada Caramba Caramba que bella Es mi quebradita Que en todas las noches Está solita A Dios le pido Mi único anhelo Que la ilumine El bendito cielo Bajan de la Sierra Ya de madrugada Vaquero cantando Para la quebrada Bajan de la Sierra Ya de madrugada Vaquero cantando Para la quebrada Se lo fue la mamá De mi novia Porque le puse Diez años de plazo Sino con la mamá De mi novia Porque le puse Diez años de plazo Entonces yo Le dije no me caso Si no me pone Bien larguito el plazo Entonces yo Le dije no me caso Si no me pone Bien larguito el plazo Yo solterito Me quiero quedar Necesito diez años Para enamorar Yo necesito diez años Para enamorar Yo solterito Me quiero quedar Yo solterito Me quiero quedar Necesito diez años Para enamorar Yo necesito diez años Para enamorar Yo solterito Me quiero quedar Y mi novia Y mi novia le dijo a mi suegra Con este negrito mamá Si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con este negrito mamá Si me caso Porque a mi novia le gustan Porque a mi novia le gustan los hombres Quien le ponga bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Quien le ponga bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Te siento diez años Yo solterito Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años Para enamorar Yo necesito diez años Para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Préstame tu bojita, jarrito de miel, solo un momento Para endulzar mis labios que tienen sabor a sufrimiento Préstame tus ojitos de tibio fulgor, niña querida Para alumbrar la noche sin luna y calores de mi vida Pocococito tu corazoncito, chatita, me irá queriendo Pococococito mi corazoncito, su pena devaneciendo Pococococito tu corazoncito, chatita, me irá queriendo Pococococito mi corazoncito, su pena devaneciendo Ay, ay, qué lindo fuera Ay, ay, si me quisiera Préstame tus manitos que saben brindar tanta dulzura Para formar con ellas un cali de amor y de ternura Préstame tu sonrisa, coqueta y sutil, linda morena Para alegrar un poco la triste quietud de mi pena Pocococito tu corazoncito, chatita, me irá queriendo Pocococito mi corazoncito, su pena devaneciendo Pocococito tu corazoncito, chatita, me irá queriendo Pocococito mi corazoncito, su pena devaneciendo Ay, ay, qué lindo fuera Ay, ay, si me quisiera Ay, ay, si me quisiera Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto y allá en el huerto de mis amores Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto y allá en el huerto de mis amores Para que te lo pongas el día de tu santo Para que te lo pongas el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Dime linda Chabela que es lo que tienes en la mirada Que cuando yo te miro y me acerco mucho me vuelvo nada Dime linda Chabela que es lo que tienes en la mirada Que cuando yo te miro y me acerco mucho me vuelvo nada Para que te lo pongas el día de tu santo Para que te lo pongas el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Para que te lo pongas el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Para que te lo pongas el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto va el sentimiento de su querer Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en el nido solita está Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en el nido solita está Con este son pausa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche maje Y la madrugada Con este son pausa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche maje Y la madrugada Oye linda morena Es el lindo canto que traigo ya Pa' que goce conmigo toda la noche y la madrugada Paso por este antioque a pueblo querido de mi nación Yo le canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón Paso por este antioque a pueblo querido de mi nación Yo le canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón Con este son pausa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche maje Y la madrugada Con este son pausa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche maje Y la madrugada Yo quiero bailar Y la madrugada Con este son pausa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche maje Y la madrugada La, 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 la Cuando suena la cumbia en mi cartagena Y entre gaita y tambores su ritmo suena Mientras allá en el mar la lunita buena Con mil destellos mira sonriente Que hay un paisaje escrito en la arena Mientras allá en el mar la lunita buena Con mil destellos mira sonriente Que hay un paisaje escrito en la arena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te canto esta cumbia Porque da luz a mi cartagena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te canto esta cumbia Porque da luz a mi cartagena Las luces se divisan allá en el puerto Mientras rindo y camore Lloran las cumbias Hay algún pescador Que con su atarraya Tirado está junto a su morena Se oyen su risa sobre la playa Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te canto esta cumbia Porque da luz a mi cartagena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te canto esta cumbia Porque da luz a mi cartagena Lunita clara, lunita buena Tú le das luz a mi cartagena Por ser tan linda Y por ser tan buena Lunita clara, lunita buena Tú le das luz a mi cartagena Dale tus luces a mi morena Adiós, me voy Eloisa Despídeme del honor Que me llevo su retrato Su cabello y una flor A Juana que me perdone Si no le cumplí la cita Pues me estaban esperando Esperanza y Carmencita Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu papá Que sea mi suegro Muchos besos para Elvira Y muchos para Cecilia A Rosario Que me llevo en el alma Su cariño Un abrazo muy estrecho A la mujer de Carlitos Le dice que siento mucho No haberla podido visto Muchacha bonita Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu papá De que sea mi suegro Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu papá De que sea mi suegro Por el vista de mi alma Vente conmigo Yo te convino A la choza que tengo Cerca del río Junto a la playa Allí cantan las ondas Dulces canciones Que yo acompaño Con mi dulzaina india Que solo dice Tu dulce nombre Por el vista de mi alma Vente conmigo Yo te convino A la choza que tengo Cerca del río Junto a la playa Allí cantan las ondas Dulces canciones Que yo acompaño Con mi dulzaina india Que solo dice Tu dulce nombre Morenita de mi alma Morena Morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena Morena Bendita sea No te me vayas Que yo te pongo Tan loca de luceros Que yo recorro Con mi atarraya No te me escapas Yo te aprisiono Con las notas salvajes De mis guavinas Y así me vayas Morenita de mi alma Morena Morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena Morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena 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 Bendita sea No te me vayas Que yo te pongo Tan loca de luceros Que yo recojo Con mi atarraya No te me escapas Yo te aprisiono Con las notas salvajes De mis guavinas Y mi bambuco Una niña melancolita Se prendo de un joven pálido Por lo finítico Por lo elegante Por lo etiquetito Y lo interesantico Y él le pide solo un ósculo Y ella se lo torna acuático Por lo finítico Por lo elegante Por lo etiquetito Y lo interesantico Y la niña suspiraba El joven le contestaba Y decía con razón Dame chiquitín Dame chiquitón Se miraba Se reía Se acertaba Y decía Tribiriquitiquitín Tribiriquitiquitón Tribiriquitín Que linda Tribiribonita Como la del corazón Se casó la niña Pájala Por el joven melancólico Por lo finítico Por lo elegante Por lo etiquetico Y lo interesantico Y ella no le pide un ósculo Y ella se lo torna acuático Por lo finítico Por lo raquítico Por lo etiquetico Y lo interesantico Ya la niña no suspiraba Ya la niña no suspira Y tampoco le contesta Y él lo dice sin cesar Cásate y verás Cásate y verás Ya se insultan Ya se pegan Ya se tiran De las mechas Tribiriquitiquitín Tribiriquitiquitón Tribiriquitiquitón Tribiriquitita Tribiribonita Como la del corazón Tribiriquitita 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 Con bola del corazón Que vivan los novios Viva la alegría Que yo me iré ahora Con la enrovia mía Tengo mi negrita Y ella será feliz Allá en la casita Donde él espera Mi porvenir Allá en la casita Donde él espera Mi porvenir Porque tus labios Reflejan la miel infinita Que da la vida Ay negrita mía De mi corazón Porque tus labios Reflejan la miel infinita Que da la vida Ay negrita mía De mi corazón Bambujos y dichas La guitarra Que viva la alegría Que vivan los novios Mi niñita que da la vida Ay negrita mía De mi corazón Ay negrita mía De mi corazón Ay negrita mía De mi corazón Se va, se va, se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Por la noche regresará Se van todos los muchachos Se van a ir a parrandear Y yo me quedo picado Pues tengo que trabajar Se va, se va, se va la balsa Por el río muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Por la noche regresará Por la noche regresará Si no fuera Por la noche regresará Esta noche me emborracho Con un latinaje ron Se va, se va, se va la balsa Por el río muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Esta noche me emborracho Esta noche me emborracho Esta noche me emborracho Esta noche me emborracho Por la noche regresará Porque a mi casa esta noche Yo no quiero regresar Se va, se va, se va la balsa Por el río muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Se va, se va, se va la balsa Se va, se va, se va la balsa Se va, se va la balsa Se va, se va, se va la balsa al caer de la tarde cuando se duermen las flores y murmura a lo lejos una oración la quebrada se despierta un lucero y entonan los ruiseñores un concierto de trinos en la entramada y poquito a poquito va ribeteando la luna la silueta que borda sobre el trigal mi cabaña hay letargo de estrellas en la laguna y un enjambre de sueños en la montaña ya se cubre de encajes y lentejuelas el cielo y perfuman la noche con suave olor los ausales ya me espera mi china con un clavel en el pelo y un rosal de caricias entre sus manos y poquito a poquito va ribeteando la luna la silueta que borda sobre el trigal mi cabaña hay letargo de estrellas en la laguna y un enjambre de sueños en la montaña ya me espera mi china con un clavel en el pelo y un rosal de caricias entre sus manos y poquito a poquito va ribeteando la luna la silueta que borda sobre el trigal mi cabaña hay letargo de estrellas en la laguna y un enjambre de sueños en la montaña y un enjambre de sueños en la montaña cuando te miro recuerdo de mi tristeza hay quisiera estar muy cerca para poderte decir cuando te miro recuerdo de mi tristeza hay quisiera estar muy cerca para poderte decir que si es por mi pobreza que tu te olvidas de mi no te ofres por riquezas buenas intenciones oye morenita de mi alma dime por qué te muestras esquiva llevo una onda herida hay de una ingrata llevo una onda herida hay de una ingrata llevo una onda herida hay que me mata cuando te miro recuerdo de mi tristeza hay quisiera estar muy cerca para poderte decir que si es por mi pobreza que tu te olvidas de mi no te ofres por riquezas buenas intenciones que si es por mi pobreza que tu te olvidas de mi No te ofrezco riquezas, buenas intenciones Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Llevo una onda herida, baile una ingrata Llevo una onda herida, ay que me mata Llevo una onda herida, baile una ingrata Llevo una onda herida, ay que me mata ¡Ay, león ingrata! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, león ingrata! ¡Ay, que me mata! ¡Llevo una onda herida! ¡Ay, león ingrata! ¡Ajá! ¡Épale! 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 ¡Ép! 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 ¡Flores para ti, campesina! En bello jardín del campo, una niña campesina Que riega todos los días sus beñas rosas y clavellinas ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor ¡Épale! ¡Es más linda que un clavel con su pétalo bordado Sutil como blanco orcidia y de ella estoy enamorado ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor ¡Épale! ¡Ép! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con emoción! Regálame tus encantos para matar mi dolor Regálame tus encantos para matar mi dolor Regálame tus encantos para matar mi dolor Regálame tus encantos para matar este gran dolor Regálame tus encantos para matar mi dolor Regálame tus encantos para matar mi dolor